La avenida Alemania es una de las vías más importantes de Valparaíso, por la parte alta, uniendo a varios cerros, sin embargo hace años que no es sometida a un mejoramiento integral. Un anhelo de los conductores y vecinos del sector que este viernes recibió un importante impulso al confirmar las autoridades en terreno que el Ministerio de Desarrollo Social entregó la recomendación técnica para la ejecución de proyectos del mejoramiento de la estructura vial. Hoy día estamos en condiciones de señalar que el proyecto referido a la avenida Alemania, que son alrededor de 5.200 millones en su primera etapa, ha concluido con los trámites de evaluación social y por lo tanto estamos en condiciones de iniciar el proceso de licitación para la adjudicación de obra, que esperamos que esto sea este año. Las estimaciones que nosotros hacemos es que la inversión para este año es de 500 millones de pesos y el próximo año los restantes 4.700 millones que implica la obra completa. Hemos considerado básicamente aspectos referidos a la conectividad, a la seguridad que va a representar esta nueva obra para Valparaíso y por ello hemos procedido a recomendarla técnicamente. Esta es una obra que se ejecutará en cuatro etapas, esta es la primera de ellas, más de 5.000 millones de pesos que van a dar cuenta de una necesidad y además de un compromiso como gobierno que estamos cumpliendo oportunamente. Una iniciativa que es parte de la reconstrucción de Valparaíso e implica un total de 5 millones de pesos en dos años. Estamos dando cuenta y terminando con una polémica que se creó en torno a que esto no se iba a materializar. Lo que estamos dando es la señal política y clara en términos de decir que esto es una obra que se va a desarrollar dentro de los tiempos que habíamos comprometido como Ministerio de Vivienda. En ese sentido lo vamos a estar licitando durante este mismo año y ejecutando durante este mismo año una obra significativa y emblemática que tiene que ver más allá del incendio. Esto es una obra urbanística que da cuenta sobre la conexión de Valparaíso, sobre el desarrollo de Valparaíso, sobre el anfiteatro natural que tiene Valparaíso. Esta obra tiene que, por cierto, que ver con el incendio, pero va más allá del incendio. Esta recomendación favorable corresponde a la etapa 1 de un total de 4 y considera una longitud total de 3.304 metros de repavimentación de calzada, aceras, soleras, muros de contención, solución de aguas, lluvias e iluminación, entre otras.